Les saluda Eduardo Laventur desde Santo Domingo, República Dominicana. Desde nuestro programa Cinco Esquinas, me encuentro hoy con uno de los hombres más íntegros de la República Dominicana. Un respeto para todos nosotros, el futuro presidente de aquí, de la República Dominicana. Él es Atuey Decán. ¿Cómo estás, Atuey? ¿Qué tal, Eduardo? Placer de verte. Bienvenido. ¿Cómo está, Boca Chica, y tu tierra? Está bien. Atuey, quisiera saber cuál es el primer problema que tú vas a enfrentar cuando seas presidente. La inseguridad, el problema de la economía, la miseria, la educación, clave, problema del trabajo, y por supuesto, salud y vivienda. Son los puntos básicos. Si usted ataca esos problemas, no tiene mayores inconvenientes. Claro, ningún país se puede desarrollar si usted no tiene una energía eléctrica eficiente, constante y a buen precio. No como se ocurre en la República Dominicana. Estamos pagando la energía eléctrica kilovatiora más cara del mundo. Mientras los chinos producen a seis pesos, mientras los costaricenses producen a seis centavos de dólar, me refiero, a seis pesos. Producen los chinos, mientras los costaricenses producen a ocho centavos. Usted sabe cómo están vendiendo a la República Dominicana el kilovatiora. A veintiséis centavos de dólar. Es decir, cinco veces más el precio. Y este gobierno y el anterior gobierno fueron incapaces de que se respetara lo que tenía que respetarse. ¿Tu opinión sobre el Tratado de Libres Comercios? El Tratado de Libres Comercios tiene cosas positivas y tiene cosas negativas. ¿Cuáles son las cosas negativas que tienen? El pequeño productor agropecuario y de otra naturaleza difícilmente podrá enfrentar una economía de escala en países desarrollados. Con una competencia en donde es subsidiado en los países desarrollados. Mientras que aquí no tenemos una capacidad todavía de respuesta a ese tipo de problema. ¿Qué cosa positiva tiene? Que disciplina en gran parte la economía y que lo hace garante al país en gran parte de una determinada estabilidad financiera. Si a mí me dicen que el Tratado de Libres Comercios en México ha ayudado a la población, bueno, eso hay que verlo. Yo quisiera saber, hay muchos candidatos para la presidencia. ¿Por qué el pueblo debe votar por ti? ¿Cuál es la diferencia entre los demás? La Biblia es muy clara. Dice, por sus frutos lo conoceréis. La historia de 44 años de lucha constante, coherente, por la libertad de expresión, por el derecho de los dominicanos a tener acceso a la educación, como es el caso de la medio millón para la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y la lucha que eso significó en el gobierno de los 12 años, por el hecho de un congreso potable, correcto, que produjo reformas profundas, cuando me correspondió ser presidente de la Cámara de Diputados, ahí está la historia. Y además, los hechos posteriores. Nuestra coherencia, cuando hablamos de principios, cuando hablamos de doctrina, cuando hablamos de planteamientos de seriedad, como fue el caso de la confrontación que tuvimos, ante el hecho de que la mano de José Francisco Peña Gómez, generosa, fue mordida por aquellos que se sirvieron de esa mano, y que al llegar al poder, modificaron la constitución de la República, que nosotros, junto a Peña Gómez, modificamos, para que el dominicano tuviera doble voto, doble ciudadanía, mejor dicho, pudiera votar en la República Dominicana, pudiera votar en los Estados Unidos, doble ciudadanía, para que, en definitiva, se le garantizara, además, una alternabilidad en el poder, que en gran parte redujera la corrupción de todos aquellos gobernantes que quieren reelegirse, y, en definitiva, vuelvo a decir, por encima de todo lo que yo pueda decir, hablar, pregonar, están los hechos. Ahí está la historia. Y son muy claros y elocuentes. ¿Tú crees que ahora se está tornando algo aquí en la República Dominicana? Que cualquier persona puede ser, se puede postular para un cargo político, y no te ha preparado. ¿Cuál es tu opinión sobre ese caso? Bueno, la experiencia nuestra es muy fuerte, la que acabamos de recibir con Hipólito. Y ese tipo de cosas nosotros no podemos repetirlo jamás. Jamás. Ahora, sobre la base del desastre que significó Hipólito, no vamos tampoco a entender que lo que se está haciendo es lo mejor. Hay muchas cosas que no deben de estar ocurriendo. Que hay una violencia criminal que no ha sido atacada en los niveles que debe ser atacado. Aquí hay también una calidad de vida que tiene que ser mejorada. Y aquí hay también, por supuesto, problemas serios que tienen que ser necesariamente confrontados. ¿Crees tú que porque una persona tenga popularidad, sea de la televisión, conductor, un artista, debe, porque tenga público, debe postularse para un puesto político? Bueno, yo tengo varios amigos. Uno de ellos, por ejemplo, el Mayimbe, se postuló por Don Jabón y se quedó la postulación. Y hay varios, como Corporán de los Santos, en su principio, que se postuló, que creía que era corporán. Una cosa es la popularidad artística y otra cosa es el trabajo político. Un mensaje para todos esos públicos que nos están mirando en estos momentos allá en la Ciudad de Nueva York. ¿Qué tú quieres dejar en la mente de todos esos públicos? Cuando voy a los Estados Unidos, que es una gran nación, y veo cómo la generación de hijos de dominicanos está creciendo, siempre hago un esfuerzo por invitar a esa familia a que viajen a la República Dominicana. Hay que ligar a esos jóvenes a la tierra de sus ancestros. Hay que ser agradecidos con su tierra. Y yo sé que la mayoría lo son. Pero obviamente el desarraizamiento, la cultura diferente, requiere también un acentuamiento por parte de las familias, de los valores también dominicanos. Y hay otros que hacen esfuerzo por tratar de tener su casa, su mejoría, su vivienda aquí. Yo aplaudo a esos dominicanos, a esos latinoamericanos, a esos habitantes de esta parte del hemisferio americano, sur, centro y norte de América, que en definitiva, con mucho valor, han podido sostener sus tradiciones, sus costumbres, pero que tampoco han sido cerrados para no darse cuenta que también hay que abrirse a los nuevos tiempos y a las técnicas modernas que van imponiendo las circunstancias. Señora, tú le gracias por dedicarnos de su tiempo, que sé que está un poco ocupado. Muchas gracias. Dios le bendiga y nosotros le vamos a mandar las mejores bendiciones para que usted sea el próximo presidente. Pues yo soy admirador suyo. Muchas gracias, Eduard. Muy amable. Salud y felicitaciones a los amigos televidentes. Y a ustedes, amigas, no se mueven de sus asientos, que el programa continúa. Gracias.